hola amigos bienvenidos a un nuevo video ya vamos a entrar a la partida de free fire vamos a hacer cuantas kills vamos a calentar en una hola clásico que vamos a darle soy platino soy platino 4 ya estoy poquita para llegar a diamantes amiguitos vamos a usar esta me gané y acuérdense de dejar su like así que vamos a darle escuadra escuadra amiguitos hay que entrar soy platino agresivo entro uno vamos a hacerle un emote entro otro amiguito entro otro vamos a decirle que no te salgan ya tenemos la escuadra formada ya empezamos clásico después clasificatoria para calentar amiguitos vamos a darle con todo muro contra el muro vamos a darle dejen su like y suscríbanse para más videitos para más videitos y denle a la campanita que vamos a darle amiguitos ya estamos aquí en el lobby aquí en el lobby golescar casi de la mejor favorita mía denle a su like por favor para más videitos que ya vamos a empezar si se escucha así que tengo un abanico aquí ahí lo bajo un poco amiguitos vamos a ver a donde caen mis amigos a donde marcón ahí claro oh hay un buen lugar aquí yo digo que aquí eso quien dice quien dice hoy si amiguitos como ven ya vamos para acá vamos para acá donde yo marqué buena aquí me encanta hay como va a ver look este es para calentar acuérdense no es clasificatoria ni nada de eso es para nada más calentar vamos para arriba a ver como hay look amiguitos como hay no no ni me pida amiguitos como hay look aquí imagínense cuando se pone esto está saliendo en youtube amiguitos aquí estamos cogiendo donde marca la zona no pero es que no hay nada igual es copito vamos a quedarnos con el ya se vamos a curarnos no o oh contenta papilla tres de las nuevas amiguitos aquí fama la bomba para calentar este es para calentar ya hagan silencio que no voy a ver ni un video yo no puedo decir si si me voy no se ni nada nada quítate que te pico te pice perdón perdón me ha hecho pero oscuro acá arriba donde tenía que estar hace un ratito ya me cambié de zona vamos a jugar tranquilo un poquito que se bajó el volumen con zapatillas tengo aquí hay una mochila nivel 3 para moscarlo vamos los tiramos mochila nivel 3 vamos a ponerlo atrás y vamos a ver que está ambe bonito otro botiquín que me gasté mejor de chaleco pero ahorita mismo no lo necesito uy miren otro no lo vi la zona pero no se que como ser yo no me voy a preocupar amiguito déjenme campear hombre vengase es un gesto bueno estoy campeando amiguito dice que yo estoy campeando pero es mentira yo no estoy campeando este es el suerte mejor Vamos con eso Creo que lo mató Uy, si lo remataron Listo Aquí estamos Pero viene una Tiene que pagar duro Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Uy, como dije amiguito Creo que tiene ese menciador Yo lo cubro por las patas Vamos a ver No es como una lanza papas No es como una lanza papas No es como una lanza papas Ah, sí, dale Amiguito, muy bien Si no habla miro Uy, miren lo que me encontré por allá Al frente, al frente, vente No es como una lanza papas No es como una lanza papas Ayúdame Puta, ya no, ya no Está en la torre, madre Esto como ven ya esté para calentar Lo vamos a ver en...